Hola amigos, ¿cómo están? Una vida familiar sana depende de un ambiente de respeto y cordialidad. En numerosas familias hay manipulaciones y agresiones de algunos de sus miembros y eso genera conflictos que hacen la vida familiar muy difícil. Vamos a ver el caso que nos envía Hilda. Ya llegué, ma. ¿Te sientes mal? Sí, hijita. Esta diabetes, cuando no me dan mareos, me da sueño. O sed. ¿Ya tomaste tu medicina? La estoy tomando, mija. Me siento mejor y comemos, ¿sí? No, quédate aquí. Yo le sigo. No, 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 no. Tú vienes muy cansada. Doblaste turno, mija. Te preocupas mucho por mí. Pero no me siento cansada. Más bien me siento contenta. Este mes sí me alcanza para la renta y para comprarte unos zapatos. Ay, gracias, hija. Con esto me dan ánimos de cocinarte algo bien rico. Déjame seguir con las papas ahorita. ¿Qué? Mira. Yo voy. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Abuelita. Ay, mi corazón. ¿Cómo estás, chiquita? Hola. Hola. ¿Qué pasó? Pues ya nos echaron del cuartito. ¿Y mi hermano? Se peleó con mi tía, por eso nos sacaron. Y ahora no tengo dónde quedarme con las niñas. Ay, pues aquí se quedan. ¿Verdad, hija? Sí. No te achicopales, Lolita. Aquí van a estar bien. Es que, ¿cómo quisiera yo trabajar? No sé ya cómo salir de todo, de veras. ¿De todo? Pues sí, de Armando. Armando está loco. Ahora lo que importa son las niñas. ¿Ya comieron? No. Ah, pues ahorita comen. Ven. ¿Y si vas conmigo a la fábrica? Esta semana hay vacantes. Pero, ¿y las niñas? Yo te las cuido. Vayan ustedes. Yo mientras las instalo, les voy a dejar mi cuarto a ustedes y yo me paso al cuarto de Inda. Ay, muchas gracias. Vente, vámonos a la fábrica. Gracias a las dos, ¿eh? Son ustedes muy buenas conmigo. Vámonos. Te portas bien con tu abuelita, ¿eh? Adiós. Vayan con bien. Ay, 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 ay. Te gusta. Qué bueno, mi amor. ¿Qué pasa? ¿No te asustes? Ay, papá, no abras, abuela. ¿Pero por qué te da miedo tu papá? Es malo que se muera. Pero tengo que abrir. Debe ser la casera que viene por la renta. Siéntate, a ver. Vaya. Por fin apareces, hijo. Ya ni las muelas. Esa sopa es de tu hija. Vinieron aquí porque tú no te encargas. ¿Cómo las desamparas así? ¿Qué? Cállate y sírveme más. Pero, hijo. ¿Te preocupa más una extraña? ¿Eh? ¿Y las dos niñas mugrosas te preocupan más que yo, que soy tu hijo? Y esta casa también es mía. Y aquí voy a vivir, ¿eh? Eres mi madre. Y tienes obligaciones conmigo. Y si no te gusta, me vale, ¿eh? Estas llaves son de la casa, ¿no? Pero voy a quedar. ¿Quedó claro? Hijo, por Dios. No te lleves ese dinero. Es para pagar la renta. No. Ahora es mío. Nada de renta. Y sírveme algo de tragar. Algo decente. Pues nada más había sopa y papas. ¿Ok? Entonces voy a tragar a la calle. Papas. Papas. Trágatelas tú. Leada. Hilda tiene buenas amigas. Va a saber que sí le prestan lo de la renta. No tarda. Cuando llegue ella, cenamos. Ay, señora. No puedo huir de él. Es como un demonio que siempre me alcanza. Armando no era así de niño. Ay, qué linda. Te instaladita estás. Ven para acá. Ven para acá. Ya sabes lo que quiero. Ven para acá. Ay, ay. ¿Por qué haces que me enoje? Yo no dije nada. Si no pones de tu parte, te va a ir mal. Ya me conoces, idiota. Es que no quiero. No, no es de que quieras o no quieras. Armando. Respétame esta casa. Por favor. Respétame a mí cuando menos. ¿Qué te pasa a ti? Ella no quiere ni mala. Ay, no te pasa. No importa lo que quiera. Tú no vas a decidir cuando me vier a la casa. No, 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 no. No, 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 no. Pon de tu parte mejor. No me lastimes, Armando, por favor. ¿Qué te pasa? Déjalo. Cuéntame. ¿Tú también? ¿Tú también te vas a meter en lo que no te importa? No, 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 no. No te debes de meter en lo que no te importa. No te debes de meter en lo que no te importa. No, no. Ven para acá. Ábreme. Y ponle tu parte. Ábreme. Es la última vez que te lo pido. Ábreme. Armando. Armando. Seguro que vas a estar bien, mamá. Sí. Váyanse tranquilas. Ahorita está dormido. Señora, si ve que amanece de malas, sálgase con las niñas. O mejor me quedo. No, ustedes tienen que irse a trabajar. Váyanse. Si se pone pesado, no lo provoques, mamá. Te encierras en el baño con las niñas. Sí, hija, no se preocupen. Váyanse, se les va a hacer tarde. Anden. Vamos. Abuelita, ¿qué tienes en el dedo? Nada. Ya se me infectó por la diabetes. Es que no debo pasar sustos. Mi papá te asusta también, ¿verdad? ¿Sabes qué, abuelita? Deberíamos juntarnos y entre todas matarlo. No, nena, no digas eso. Eres muy pequeña para pensar esas cosas. Todas juntas podríamos defendernos. Mira, uno lo agarra, otra le cae a la boca. Y yo le pego hasta que se muera como una rata. Ay, Dios mío. ¿Me quieres matar a mí, mugrosa, escuincla? Muérete, muérete, te odio. ¿Qué te pasa, escuincla? Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. No me digas esas cosas que soy tu papá. Cállate. No. Cállate. Hijo, contrólate. Es una niña, es una niña. Ay, mi amor. ¿Por qué mando yo? Te dije que te callaras y no mereces. Cállate, escuincla. ¡Escuincla! ¡Muérete! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ay, Dios mío, ¿qué le hiciste a tu mamá? A la vieja nada. Nada más está desmayada. Ay, hay que llamar a una ambulancia, parece que le dio un síncope. ¿No te quedes ahí? Ay, niña. Me puso pesada. Y tuve que corregirla, nada más que se me pasó un poquito la mano, ¿verdad? Mi hija. Mi hija. Ya no llores, ya no llores. Y tú tampoco llores, caray. Deja de llorar. Y pon atención en lo que te voy a decir. Yo no tuve la culpa de que se muriera la escuinta. Así que, si yo por algo voy a la casa. Voy a salir de ahí y voy a venir a matar a esta. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Ni me nombres con la policía, porque regreso y mato a otra niña. y no me jodan. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay. ¡Me he visto asesino! Voy a ir con mi mamá al hospital. Dicen que sufrió un coma diabético. Señoras, me van a tener que acompañar a la delegación para que rindan su declaración. Fue mi hermano. ¡Él mató a la niña! No, no, no fue él. Claro que fue él. ¿Por qué lo defiendes? Fui yo. Yo maté a mi hija. No es cierto. ¡Fue él! No sé por qué se echó la culpa, pero fue él. ¡Fue mi hermano! Señora, ¿usted presenció los hechos? ¿Por qué lo defiendes? Cuídamela. Cuídamela mucho. Señora, por favor, acompáñame. Cómo en más���é. Cómo en más distancia. Cómo en más distancia. Cómo en más distancia. ¡Está subiendo! ¡Gracias! ¿Qué me ves? ¿A qué vienes aquí? No tengo otro lugar. Mataste a tu hija. Tu esposa está presa siendo inocente. Mamá se está muriendo en el hospital. Y tú... ¡Tú eres el culpable de todo! Yo no. Mi papá es el culpable de todo. Papá está muerto. Cuando me violaba nadie hacía caso, ¿verdad? Todo el mundo fingía de vencia, ¿verdad? Eso ya pasó. A mí también me violó y no por eso mato niñas inocentes a golpe. Ahora. Ahora yo tengo el poder, entiendes. Nunca. Nunca nadie más va a volver a abusar de mí. Yo soy ahora quien pone miedo. No entiendo, ¿verdad? No entiendes. ¡Ahhh! 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 ¡Mi bebé! ¡Ay, hola, mi amor! ¿Cómo estás? Pues... ¿Tu mamá? A mamá tuvieron que amputarle dos dedos. La diabetes y los corajes. Hoy a la tarde regresa a la casa. Todavía se siente mal, pero ya la van a dar de alta. ¿Qué pasa? Dile que lo siento mucho. ¿Regresó? ¿Regresó a la casa? Tienes que denunciarlo. ¡Di que él es el asesino! No puedo. No puedo. Cuídame a la nena. No me la vaya a matar también. Lo puede hacer si sigues aquí y él sigue libre. Pero yo no me puedo ir. Aquí es seguro. Aquí por lo menos él no entra. ¿Y tú, nena? ¿La vas a dejar así a expensas de él? De todas maneras, nadie me va a creer. Ya nos podemos ir, mamá. No me quiero ir a la casa. Prefiero morirme ya. No, mamá. No digas eso. Nunca he podido evitar el mal a los que quiero. Mi vida siempre ha sido inútil. Ya no quiero vivir. Necesitas vivir. ¿Todavía se puede hacer algo? ¿Algo? ¿Qué? Hablar. Si hubieras hablado cuando mi papá abusaba de mi hermano y de mí. ¿Quién empieza? Yo. Yo vi cuando él cogió ese palo y quería golpear a mi nieta. Por evitarlo me dio un shock y del coraje. Pues se me subió el azúcar y perdí el sentido. Eso lo aprovechó este hombre para matar a la niña. ¿Y usted por qué se confesó culpable, señora? Me amenazó con matar a mi otra hijita si lo denunciaba. Yo llegué de la fábrica y... Y él tenía eso y... Y la niña ya estaba muerta. Sí, señor. Ya investigamos si la señora efectivamente estaba en la fábrica a la hora del deceso. Fue por miedo. Le pegaba muchísimo a la niña y... A mí... A mí me violó varias veces. Llévenlo a los separos y fíchenlo. ¡Maldita vieja! ¡Me voy a matar! ¡El niño también se va a morir! ¡Venga para acá! ¡Me voy a matar y me voy a vengar! ¡Me voy a vengar! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja!